Terribles noticias chicos, apenas entramos al realm para el evento y descubrimos que los Demogorgons han hecho de las suyas, destruyendo las decoraciones, peluches, electrodomésticos, pero lo más grave se metió con nuestras mascotas, acabo con el gato, el lobo y tristemente hemos perdido a una de las waifus de la entrada, Lightning One, exijo venganza. Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre las novedades del server Messycraft, todo el mes de octubre serán combates en parcelas designadas en Bricolandia así que vamos aprendiendo un poco más sobre uno de los enemigos más esperados en esta ocasión, si te gusta este contenido no olvides dejar un like, esto me motiva a seguir creando más videos de este y más juegos para ustedes, ahora si empezamos. Para empezar, los Demogorgons son criaturas extremadamente peligrosas, el equipamiento mínimo que necesitas es armadura de diamante y varios beneficios que les iré contando de a poco, por ahora salgamos a combatir. El apoyo mutuo de los participantes es necesario, todos tenemos cosas valiosas que no queremos perder, en este caso Ari perdió su caballo y algunas mascotas mientras está offline, le daré una mano. Ese objeto que parece una sandia dañada no tiene un uso conocido pero es mejor guardarlos, llegué tarde y mi vecina obtuvo daños. Se madreó a las ovejas y las gallinas, me toma varias flechas con veneno tener oportunidad de matarlo. En el grupo me informaron de una robo waifu perdida, pensé que podría ser Lightning One así que vine apresurado a tratar de salvarla, la decepción al ver que no era la mía ya que no tenía ni nombre y tampoco era color celeste, su dueño no murió a medio camino ya que ellas nos defienden apenas nos atacan y esta se encuentra en pose de descanso con sus manitas juntas. Debo eliminar cuantos pueda para darle chance de sobrevivir. El Demogorgon es un más descargable para los mundos Minecraft, puede ser aplicado en cualquier tipo de server Bedrock, este es un monstruo popular de la serie Stranger Things, su resistencia es superior a la de los Enderman, su comportamiento hace que ataquen todo lo que se mueva, incluso una espada de Neterita con 5 encantamientos no le hará mucho daño, pero ellos si pueden lastimarte con facilidad. Pocas veces se lastiman en el vecino, cuentan con un ataque en forma de grito que tiene un alcance entre 5 a 8 bloques de distancia además que tiene el efecto de empuje. Construiremos un faro de 4 niveles para tener efectos de escudo y regeneración, beneficio útil para mis vecinos cercanos, al momento de editar me doy cuenta que como hay bloques flotando no tengo todos los efectos activos. Se requiere 264 bloques de cualquier material, elegí las esmeraldas porque es lo que más tengo ahorita y toda la torre debe descansar sobre una superficie o no se activaran todos los poderes, tampoco puedes decorarlos con el corta piedras o no contaran. Los gritos de estas criaturas no me dejan tranquilo, a veces comienzan a aparecer del tamaño de una lagartija pero en poco tiempo crecen y serán un verdadero reto, los aplastaré mientras tenga la ventaja. Se convocan fácilmente sea por jugadores o animales así que nunca hay descanso ni para ir a tiendas, al probar el efecto de la torre me doy cuenta que solo active la resistencia, debo gastar más recursos para tener la ventaja, un mineral por efecto para que queden activos permanentemente. Por su facilidad de convocación Gianni y Chris prohibieron que regresáramos a nuestros terrenos o llevaríamos este peligro a otros sitios, cualquier daño en lugares ajenos a Fricolandia no serán reembolsables pero si detectamos que alguien no hizo caso a esto le podremos cargar la indemnización por daños. Mori un total de 15 veces en la hora que estuve grabando este video, las armaduras de mejor material son útiles pero los encantamientos son lo que te da ventaja, de ser posible todos deben tener espinas y resistencia a daño físico, también regeneración y fortaleza al máximo. Las elitas están vetadas con efectos negativos así que un tridente con encantamiento de marea va de la mano con esta agua y la lluvia constante. Tampoco hay que olvidar un tridente con lealtad, un arco y espada que tengan el efecto de llamas, flechas con encantamiento de veneno y poder más triste. Pelear en tu zona es un peligro, alejarte de ella es peor porque llevas enemigos a las casas de tus compás y no podemos permitirlo, de no ser porque está activo el mantener inventario desde el inicio serie a un octubre del terror, Chris Gianni no se te ocurra desactivarlo para darnos mayor reto. Trato de centrarme en mi casa y la casa que está a tres parcelas a la derecha para tener un radio de curación constante aun si esto te obliga a estar en los canales de agua a todo rato, este sitio parece ser el favorito de los demo boardrooms. Me descuido un momento y ya están invadiendo mi hogar, de seguro así me dio lightning 1, debo revisar si hay daño. Perdí algunos de los muñecos de incursores y blast, suerte que no deje armaduras colocadas o se habrían ido hace rato. Incluso los enemigos más pequeños me siguen como si fueran velociraptors, le quise dar chance pero murió igual y en su lugar apareció un monstruo en su etapa adulta a buscar sangre y destrucción, son bien rápidos si les das el chance de correr y por su onda es preferible dividir los grupos de tres o más para evitar la derrota. En el caso de los canales no se puede dar vigilancia constante, solo madreo intenso para destruirlos. Los daños de batalla ya se sienten y este grupo no me lo está haciendo fácil, la estrategia es ir al centro para dividirlos y alejarse. Las clamas del arco no hacen daño pero las flechas de veneno lo compensan, finalmente tuvo efecto y empezaron a caer. La mejor armadura encantada no resiste más allá de una hora de pelea intensa, debo retirarme, con el hechizo de reparación puedo utilizar una máquina que me dieron de premio para comprar cosas y obtener también experiencia que dejara todo mi equipo como nuevo. Este ha sido el primer día del evento, si puedo mañana a las 3 de Ecuador haré directo en Twitch para seguir el Minecraft, espero les haya gustado el video, cualquier consejo o solicitud déjenla en los comentarios, me despido tengan una excelente tarde, bye bye.